El primer elenco teatral en llegar a nuestro país para el Festepe Internacional 2012 contra la violencia es el colectivo La Pachotada de Chile. Su directora, Belén Alfaro, nos da detalles del elenco mapochino. ¿Tu nombre por favor? Belén Alfaro. Dime, Belén, ya has recorrido los primeros lugares de Chancay. ¿Qué te ha parecido el distrito? Me ha parecido bastante bonito. Nosotros llegamos anoche a las 8 o 9 de la noche y hoy día en la mañana nos levantamos muy temprano a tomar desayuno y después a recorrer la Plaza de Armas, el centro, a conocer al anfiteatro, donde nos vamos a presentar el miércoles a las 8 de la noche. ¿Primera vez que vienen aquí al distrito? Sí, primera vez. Primera vez que también conocemos Perú. ¿Cuántos integrantes forman parte de este elenco? Nosotros somos 9 integrantes, son 7 los actores, yo ahora soy la que dirijo y también nos acompaña Claudio que es el que hace registro fotográfico y audiovisual. La Pachotada, cuéntanos un poco del nombre de la Pachotada, ¿por qué la Pachotada? Bueno, la Pachotada significa una aberración y el colectivo surge en el 2011, a mitad del 2011, paralelo al movimiento estudiantil, al conflicto estudiantil de Chile. Y también es una crítica hacia la sociedad, cómo nosotros también percibimos lo que está sucediendo hoy en día. Encontramos que hay muchas cosas que son aberraciones en nuestro entorno y eso también nos da un poco el nombre, ¿no? La crítica, estar constantemente también percibiendo las constantes, no sé, diferencias que tenemos. En cuanto a la obra que vengo a presentar en Chancay, ¿cómo se denomina? Texto en Urgencia. Texto en Urgencia. Bien, entonces bienvenidos a Chancay. ¿Algunas referencias tuyas? ¿Cuál es tu edad? ¿De qué lugar de Chile proviene? Bueno, yo soy de Santiago, tengo 22 años, estudié 4 años actuación, este es mi segundo montaje que dirijo y eso. Y tu saludo a Chancay. Un gran saludo a todos los habitantes de Chancay, esperamos verlos el miércoles a las 8 de la noche para que vean Texto en Urgencia, no se la pierdan. Chancay.